Benjamín Jiménez que esta tarde de lluvia cuando huelen los palmas después que se ha dormido en la cena fragante de su familia vengan los aplausos, vengan los aplausos el artista vive del aplauso y alguien pues descendiente de músicos sus abuelos, su madre menos su padre hay un libro de libros en tus manos de luna y en el libro un poema que se ve lo que pasa en nuestra vista al cielo y en tus locos hay una devoción infinita para mirar la hermosa el pasillo invernal interpretado por Angie Arias los labios rojos la emoción de un poema lo cual es un neurótico y seguiré con mi tema y en esta tarde enferma de canto sin inúmulas y siempre y cuando muera repuso un odio de olvido y la arena no cancha y porque se ha dormido en la cena fragante de su familia la hermosa venga, 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 los aplausos para Angie con este hermoso pasillo la palma de las manos, a ver eso, 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 eso ajá acuérdate, acuérdate que ellos tienen en la cena fragante de su familia para casa me necesito un veterano que por lo menos sea el detector que tenga plata para gastarle a doña la A y en un descuido está rumbo al patrio nada le hacen que sea muy viejito que son de una, no me quiero yo quedar con un besito que le dé yo en los papachos que se marcho a su mamá y no para ajá, ahí, vamos, vamos a las palmas, eso que viva la iglesia, que así sabe tu crío que viva, que viva, que viva y que coman que viva, que coman también a romper y que beban de guanábala sobre todo que por lo menos sea el detector que tenga plata para gastarle a doña la A y en un descuido echarme los patrios que le hacen que sea muy viejito eso, pero ya no me quiero yo quedar con un besito que le dé yo lo hago a macho y me macho a tu cama y la parada en la participación